Escuche el mensaje de audio de WhatsApp sin que el remitente lo sepa. Hola mis queridos amigos, ¿Cómo están? Espero que estén bien y con buena salud. Hoy con ustedes un nuevo e importante vídeo. Escucho el mensaje de voz de WhatsApp sin el conocimiento del remitente. Espero que les guste, pero como siempre, suscríbete al canal para animarme a brindar todo lo nuevo y ahora sigamos la explicación. Si está buscando una forma de escuchar el mensaje de audio de WhatsApp sin que el remitente sepa, aquí hay tres formas diferentes de escuchar el audio de WhatsApp sin crear Bluetix. Cada vez que abre un mensaje de texto o de voz de WhatsApp, WhatsApp crea automáticamente dos marcas de verificación azules junto al mensaje, que informan al remitente que su mensaje de voz ha sido escuchado. Establecer un recibo de lectura en WhatsApp es útil en la mayoría de los casos, ya que permite a los remitentes saber que sus mensajes se están leyendo o escuchando. Sin embargo, en algunos casos, es posible que tenga sus propias razones válidas para querer escuchar el audio de WhatsApp, sin que el remitente sepa si realmente ha escuchado su mensaje de audio o no. En tales casos, puede hacer uso de cualquiera de los siguientes métodos para escuchar el audio de WhatsApp, sin crear esas marcas azules. 1. Deshabilite los recibos de lectura en WhatsApp. Quizás la forma más confiable de escuchar el audio de WhatsApp, sin notificar al remitente, es deshabilitar las notificaciones de lectura de WhatsApp en su dispositivo, antes de abrir el mensaje de audio de WhatsApp. Abra WhatsApp haga clic en el icono del menú de tres puntos y seleccione Configuración en el menú desplegable. Nota, en iPhone, puede hacer clic directamente en la pestaña Configuración en el menú inferior. Desde la pantalla Configuración, vaya a Cuenta Privacidad desplácese hacia abajo y desmarque la casilla Leer Recibos. Después de deshabilitar los recibos de lectura, puede abrir y escuchar el mensaje de audio o de voz de WhatsApp. Dado que los recibos de lectura ya están deshabilitados en su cuenta de WhatsApp, el remitente no podrá saber si ya escuchó su mensaje de voz. El único inconveniente de este método es que no podrá recibir notificaciones de lectura de otros, siempre que las confirmaciones de lectura estén desactivadas en su cuenta de WhatsApp. 2. Habilite el modo avión y escuche el audio de WhatsApp. Otra forma fácil de escuchar el audio de WhatsApp sin que el remitente lo sepa es habilitar el modo avión en su dispositivo, antes de abrir el mensaje de audio de WhatsApp. Este método funciona, porque el modo avión corta la conectividad Wi-Fi y celular en su dispositivo, lo que evita que los recibos de lectura se envíen al remitente. En Unifone, abra Configuración y active el botón junto al modo avión. En un teléfono Android, ve a Configuración conexiones activa el modo avión. Después de habilitar el modo avión, puede abrir y escuchar el mensaje de audio de WhatsApp, sin crear esas marcas azules. Dado que su teléfono está desconectado de la red Wi-Fi y celular, no podrá enviar un recibo de lectura al remitente. Después de escuchar un mensaje de voz, cierre WhatsApp y mantenga habilitado el modo avión en su dispositivo, para que quiera que la otra persona sepa que escuchó su mensaje de voz. La desventaja de este método es que le impide usar WhatsApp, hasta que esté listo para responder al mensaje o para transmitirle a su contacto que ha escuchado su mensaje de voz. Una vez que abra WhatsApp, aparecerán dos marcas azules junto al mensaje para que el remitente sepa que el mensaje se ha leído. 3. Utilice aplicaciones de terceros. Hay muchas aplicaciones disponibles en App Store para iPhone y Google Play Store para teléfonos Android que pueden permitirle leer mensajes de WhatsApp y escuchar WhatsApp audio sin que el remitente lo sepa. Una de estas aplicaciones es Unseen, que se puede descargar desde Google Play Store en dispositivos Android y desde App Store en iPhone y iPad. Abra Google Play Store, teléfono Android, o App Store, iPhone, iPad, y descargue la aplicación Unseen. Una vez que se descargue la aplicación, abra la aplicación Invisible en la ventana emergente, toque Aceptar para proporcionar a la aplicación Invisible acceso gratuito a las notificaciones en su dispositivo. En la siguiente pantalla, pantalla de acceso a Notificaciones, brinde acceso a Notificaciones a Invisibles moviendo la palanca junto al modo Invisible a On. En la ventana emergente de confirmación, toque la opción Permitir para proporcionar a la aplicación Invisible acceso a las notificaciones. A partir de ahora, cualquier mensaje nuevo de WhatsApp que reciba en su teléfono comenzará a aparecer en la aplicación Unseen. Esto le permitirá leer los mensajes de texto de WhatsApp y escuchar los mensajes de audio de WhatsApp, sin crear esas marcas azules, aunque el mensaje ya se haya leído dentro de la aplicación Unseen. Al final, espero que les haya gustado el vídeo, y gracias por verlos, y nos vemos en un nuevo vídeo.